En la tunga de mi pueblo y de mi abuelo suena el cuero Lo repican en la noche cuando llegan los soneros Lo tocaban los ancestros de mi pueblo en otro tiempo Hoy lo tocan con orgullo río abajo los soneros Y se oye un son, vuelta bajero, se oculta el sol Repica el cuero, y se oye un son, son, son Vuelta bajero, se oculta el sol Repica el cuero Cuando suena el cuero de mi tambón Se me agita el alma y el corazón Cuando suena el cuero de mi tambón Pero que suenen toditos los ricos cueros Se me agita el alma y el corazón Te traigo esta inspiración pa' que goce bailador Cuando suena el cuero de mi tambón Es su cútubra el que te pone a gozar Se me agita el alma y el corazón Pa' que vacile, pa' que lo escuche, pa' que lo goce Para que baile usted Cuando suena el cuero de mi tambón Esto te lo trae madera con clase y sabor Te lo dice Orquesta Madreira Oílo fue Que va Oye Revi Esto está sabroso Suena el cuero de mi pueblo Sentir desonero Suena el cuero de mi pueblo Suena mi tambón Suena mi bongo Goza mi moya salsero Goza mi moya salsero Goza mi moya salsero Oye lo como suena el cuero de mi tambón Repica Moncho, repica Oye lo como suena el cuero de mi tambón Conversa Edwin Conversa Edwin Terraza Oye lo como suena el cuero de mi tambón Oye lo como suena el cuero de mi tambón Oye lo como suena el cuero de mi tambón